Yo me pregunto, ¿qué talento tengo yo? Si yo solo soy bella, soy guapa, derrocho belleza. Así es que, estaré aquí empezando por aproximadamente tres minutos, pues derrochando belleza, que es lo único que sé hacer. Aquí estaré como una inútil para que ustedes me critiquen y pues también amigo mi belleza, que es lo único que sé hacer. Mis amigos, mis íntimas amigas me dicen, linda, eres igualita a Lía, porque soy puritán, por tu cuerpo, porque eres guapa, sobre todo millonaria. Sí, así es, aunque por ahí hay una que otra invidiosa que dice que parezco un recuperador con barcones. Ellas solo son bonitas, porque yo soy guapa, bella, hermosa, y es lo único que sé hacer. Así es que, pues no siento por ellas, por bonitas, porque ellos solo son eso. Se ponen su peluca, y pues lo único que parecen es una peluca rubia, con su cara de... Con su cara prehispánica, prieta, y lo único que parecen pues es una Coca-Cola con espuma. Porque eso de ser bonita, todo va a ser chica.